Y ya venimos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, estamos en el tercer video informativo desde ayer. Hemos estado compartiendo el canal con un montonazo de información. Si no han visto mis dos videos de ayer, si no han visto el final de este, lo pueden encontrar evidentemente en el menú. Quería arrancar porque otra vez, ya la segunda vez que me pasa esta semana, me volví a levantar y un montón de comentarios sobre una supuesta mítica y gratuita. No tengo ni idea de dónde sale esto, la gente me sigue pidiendo información. Yo no sé de dónde saca la comunidad, me gustaría que me diquen en los comentarios de dónde saca la comunidad que van a regalar un arma mítica en el aniversario. Y si no, probámoslo. Vamos con el video. Bueno, familia, lo primero que les quería comentar es que muchas personas me están preguntando sobre el Black Ops 6. Vamos a estar jugándolo en vivo, en directo, este fin de semana. Voy a pasarme el modo campaña. Me lo regalaron hace poco a Activision, así que muchas gracias, Oscar, si de casualidad ves este video. Y bueno, de alguna u otra manera vamos a estar viciando para ver todo el contenido nuevo. Vamos con las novedades de Cotsito, que es relacionado primero que nada a un cambio, una sorpresa, una de varias, en el pase de batalla. En este caso, por fin están colocando algo nuevo. No es algo tampoco demasiado increíble, pero al menos le están haciendo un cariñito a un formato que vienen repitiendo desde hace tres años. Vamos a tener la posibilidad de colocar cómo queremos recibir las mejores recompensas, salvo lo que nos dan en el nivel 50. Es decir, si por ejemplo hay un personaje que te gusta muchísimo, pero siempre lo daban en el nivel 40 o lo que sea, pues ahora vas a poder como que decir, bueno, este lo quiero en el primer nivel. Que me compre el pase de batalla y en el nivel número uno quiero tener este personaje y quiero tener esta arma para iniciar desde el primer momento con ello. Lo cual probablemente a alguno de ustedes le va a llamar la atención. A ver, no es un cambio demasiado impresionante, pero por lo menos se agradece. Vamos entonces también a otras sorpresitas. Claro que sí, título. Y familia, ya parece que cada vez está más confirmado el hecho de que la Dusk, con incluso la AK, va a estar siendo una realidad para la global. Recuerden que esto por ahora se había confirmado solamente para Garena y para China, pero ahora están empezándose a filtrar imágenes que ya están más direccionadas hacia nosotros. Crucemos los dedos. Incluso ya hay un gameplay desde Corea, desde el update de Corea, donde cortesía de Likes Honduri y Zoro, todos los créditos para ellos, importante. Podemos ver entonces cómo va a estar luciendo. Es muy bonita. A mí particularmente me gusta un montonazo. Pero ojo, eso no queda allí. ¿Se recuerdan ayer que les había comentado de una Urban Tracker, que por ahora solamente teníamos una imagen haciendo referencia a un evento en China? Pues ahora desde Corea también, que recuerden que las cosas que salen en Corea, aunque es en Asia, siempre que sale algo en Corea, o el 99% de las cosas que salen en Corea, que no es Corea la versión de Garena, la versión de Garena es aparte, siempre que salen cosas en Corea terminan cayendo para nosotros. No el 100%, pero casi siempre. Y la Urban que está viendo en pantalla puede ser también una realidad. Ya tenemos gameplay y ya tenemos entonces más ilusión de que llegue para nosotros. Aparte de una alias épica, que también se les había mostrado el día de ayer. Y la personaje de Rankeado, que si no la han visto, se las coloco otra vez en pantalla, pero pueden ver todo el video de Rankeado Recompensas que monté ayer en la noche, que está preciosísima. Ojo, son cuatro personajes épicos o épicas, que la verdad, al menos una o dos de ellas te tienen que hypear. Se ve bien la cosa, por lo menos desde este punto de vista en cuanto a Recompensas con estas chicas. Y recuerden que esto no es todo. A ver, si es el primer video que están viendo dentro de mi canal, recuerden que ya he montado tres videos con muchas más armas y muchas más cosas gratuitas que podemos esperar para el aniversario. Simplemente no quiero tocar otra vez los temas para que el video no sea muy largo. Pasamos a lo siguiente, un video con la ejecución del Spectre que también te está esperando. La ejecución completa, incluso hicimos referencia a ella en un directo que tuvieron los desarrolladores desde China. Se espera que el Spectre regrese para el aniversario. La única duda que nos queda es para las personas que ya tienen el Spectre y ya lo hayan subido de nivel, si simplemente cuando esté otra vez dentro del juego su ruleta ya automáticamente tendremos disponible la ejecución. o tendremos que gastar más CPC. Muchas gracias a Damián el Mácaro, que ayer me estuvo también ayudando un poquito. Y bro desde Argentina, Buenos Aires, te quiero mucho papu. Me pasó esta imagen haciendo referencia también a las personas que al igual que los pases de bóveda también siempre buscan conseguir las recompensas de ranqueado antiguas. Estas van a ser las nuevas. Vamos a tener una nueva función, no demasiado impresionante, pero a ver, la agrego en este video, en donde vas a poder colocar en las recompensas, estas no, estas son las viejas, digo en las recompensas de aquí en adelante, en las próximas temporadas, a través del pase de desafío, vas a poder colocar cuáles quieres canjear. En general, cuando ya tengas los puntos necesarios, las podrás obtener. Una especie de recordatorio. También a nivel de multijugador, en buscar y destruir, vamos a tener un cambio, cortesía de Ligio Sonduri. Pues el sitio en donde siempre colocamos o plantamos la bomba ha sido cambiado. Díganme en la parte de abajo de los comentarios, qué les parece, si les gusta o si se ve más feo. Yo la verdad es que tengo tanto tiempo sin jugar, buscar y destruir en multijugador y a mí me acuerdo cómo lucía antes. Y también otra noticia, bueno, positiva para las personas que tengan la posibilidad de comprarse personajes legendarios o personajes míticos. Ya sabemos que más que todos los personajes míticos están relacionados a operadores. Es decir, tienen algún tipo de operador. Pues ahora, si por ejemplo tienes a un operador o una racha o lo que sea que está relacionada a un personaje legendario o a un personaje mítico, lo vas a poder equipar a otros personajes también. Por lo tanto, no estará anclado o exclusivo para uno solo. Y familia, esto habría sido todo. Simplemente continúo complementando las noticias que hemos tocado en los últimos días. Ahora les voy a estar dejando un video que grabé anoche. Simplemente un complemento en caso de que no lo hayan visto, no se hayan dado cuenta o tengan algún tipo de duda del primer evento del aniversario que salió ayer en la noche. Cuidado un montonazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, está clarísimo. Se puede ver en el fondo lo que es el nuevo mapa Cry. Por lo tanto, es el primer evento de Cry. Seguramente sea el título, ¿no? Primer evento de Cry. Están unos globos. Se puede ver incluso... Bueno, del lado derecho está la versión de Cry que vamos a estar jugando. Del lado izquierdo, recuerden que toda esa isla no podemos acceder. El tren incluso llega hasta allá y sigue adelante. Esto es una sección o parte de un mapa que iba a ser de computadora. Un mapa muchísimo más grande de lo que están colocando aquí para nuestro universo de Cotsito. Y que seguimos con las esperanzas porque la verdad no sería una mala idea. No sería para nada mala idea que esto lo extiendan y lo vayan ampliando. Como hicieron con Isolate hace mucho tiempo, de cara al futuro. Si no esperamos, lo vamos entonces con lo que es el evento. Vamos a darle acá. Y tenemos varias recompensas, ¿ok? Esto es simplemente un abreboca. No voy a creer que tenemos algo aquí muy increíble. Tuvimos el año pasado un evento muy parecido. Más o menos con la misma dinámica o mecánica. En donde tenemos que ganar, en este caso, arriba tenemos una especie de... No sé qué es eso. Déjame darle acá. Que pareciera ser más o menos como uno de estos aparatitos con una bombonita de gas. Y las recompensas. A ver, ¿valdrá la pena esto? Tenemos una lista de misiones, ¿no? Dándole la parte de abajo a conseguir para obtener lo que es las bombonitas. Inicia sesión, nos va a dar las primeras dos. Ahí las tenemos. Y luego completar dos partidas con a mí. Más de lo mismo, ¿no? Probablemente ahorita vamos a estar en directo completando todo esto. Inflige mil de daño en cualquier arma. Consigue 20 bajas en total. Y bueno, vamos a conseguir creo que alrededor de unas 15 más o menos. Y vendría haciendo las tareas de hoy. Probablemente se restablezcan cada día. Y el costo para cada una de las recompensas en los globos aparece allí. Consumir 10, 20, 30, 10, 20. Nos dan dos cupones de bronce. Es lo mejor que veo. No es una buena cantidad o no es una cantidad muy alta realmente. Pero hay como una especie de llamita, ¿ok? Hay una llama al lado de los cupones o al lado de las recompensas. Que me imagino, si es igual que la vez pasada. Déjeme contar acá. Serían 10, 20, 30. Sí, son 60 llamas en total. Entonces tenemos que desbloquear cada uno de los globos. Para obtener las 60 llamas. Aparte de esas recompensas que están allá arriba. Y entonces ir desbloqueando lo que está aquí abajo. Que arrancaríamos con Quito Aniversario, Calcomanía. Quito Aniversario, simplemente un avatar. Otro cuponcito. Serían tres cupones en total. Dos de bronce y uno de plata. No demasiado increíble. Y tenemos un amuleto. Y si no veo mal. Tenemos también una Colin Car en el primer globo. Y aparte de ello. Entonces nos va a ganar esta arma. Que es una versión épica de la Locus. Muy normalita. Nada del otro mundo realmente. Pero bueno. Es el primer evento. Y le colocaré el título. Primer evento del aniversario. O primer evento de Cry. Porque bueno. Es como una combinación allí. ¿No? Los globos y el mapa de fondo. Hace relación a Cry. Pero la recompensa hace más relación al aniversario como tal. Del lado izquierdo. Ojo con esto. Ya para finalizar. Tenemos invita a tus amigos. Para obtener más partidas. Entonces podemos darle allí. Invitar a cualquier persona que ustedes quieran. O si no tienen a nadie a quien invitar. O no quieren invitar a nadie. Pueden invitar directamente a un botsito. En este caso la Urban Tracker. La única diferencia es que. Si se unen con un jugador. Van a recibir dos partidas adicionales. Se unen con la Urban Tracker. Que vendría siendo evidentemente un bot. Solamente tendrán una partida adicional diaria. Esto es para obtener las recompensas. Y desbloquear todo más rápido. Pero bueno. No creo que haya mucho problema con esto. Cuando inviten a alguien. O alguien los invite a ustedes. Van a ir al buzón. Le van a dar a amigos. Y aquí en la parte de abajo. Vean que ya tres personas me han invitado. O sea bueno. Como fueron los primeros en invitarme. Vamos a darle aquí a ver. Y nos dice. Tu amigo te invitó a unirte al equipo. Para el evento Tributo y Triunfo. Una vez que te unas. Recibirás automáticamente. Objetos adicionales del evento de cada día. Simplemente como pueden ver allí. Es para hacerlo un poquito más deprisa. Vamos a elegir aquí a los dos primeros. Y si quiero darle a un tercero. Déjame ver si me dejará. O me irá al máximo. Y listo. Solamente me aceptó a dos. O sea dos personas. Dos por dos cuatro. Y los otros dos que tenía allí. Hacen el total de seis que tengo disponible. De igual manera. No sé. Voy aquí a invitar a dos personas más. A ver qué pasa. O por lo menos a estas tres acá. Les puedo dar a actualizar. Y seguir invitando. No sé si de alguna u otra manera. Ayudaré a alguien. A darle. No sé. No tengo ni idea. O no sé si también cuando me acepten. Terminaré. De alguna forma yo también recibiendo. Bueno. Algunas me decían allí. Como un error. Que estoy invitando demasiadas personas. Mi familia. Esto es todo. Porque no es un evento muy increíble. Pero bueno. Es el primer evento. Y bueno. Acabo de recibir cuatro más. Mientras estoy grabando. Así que perfecto. Me imagino que de esas que invité. Tu amigo te ayudó a conseguir cuatro partidas. Ahí fue Cynthia. Y John McClane. Y obtuve cuatro más. Ahora tengo diez. Y puedo desbloquear. Alguno de las cositas de acá. Entonces bueno. Para que el video quede un poquito más completo. Vamos a darle. Creo que es un poquito indiferente. Le damos a la izquierda. Consigo mis primeras cinco llamitas. Y desbloqueo automáticamente. La primera recompensa. De la parte de abajo. Y familia. Esto vendría siendo todo. No olviden que por eso les gustó. No olviden. Pueden presionar el botón de like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.